El conjunto de todos los valores de x donde la expresión 3x-2 sobre 2x más 4 está bien definida a eso. Para que esté bien definida, el denominador debe ser distinto de 0, puesto que si es 0, es una expresión que no está definida dentro de la matemática. Así que planteamos que el denominador debe ser distinto de 0. 2x distinto de menos 4, x distinto de menos 2. Y efectivamente si reemplazamos por menos 2, el denominador nos da 0, que es algo que no existe. Así que el conjunto de los valores para donde esta expresión está bien definida son todos los valores, todos los números que se nos ocurren menos el menos 2. Y eso se escribe como está en la alternativa B.